Uy, cuidado bebé, cuidado, párese, arriba Ay, es que está mojado, yo creo que está mojado ahí Ay, es que yo lo taparé Quiero ver, no, no, no está mojado Va, va, párese Párese Qué lindo, mi amor ¿Una flor? Qué cosa más bella, mi amor Tengo a mi Picasso A mi moneta Miren qué lindo So aren't you happy I got the two weeks, baby? Yes, I'm so happy You ain't happy I'm so happy Yes, I'm happy I'm so happy Every day I'm so happy Happy, happy I'm so happy I can't breathe I'm so happy I'm so happy Happy, happy Decí David Decí Luis Decí José Decí Miria Decí Cristina ¿Cómo? Cristina Decí Elsa Decí Elsa No, ya vas comiéndote la cuacuaca Vale, miren la pintura Ya van a ver ¿Qué? 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 My mom is going to be like Oh my God Why you let her? Miren, la voy a limpiar con saliva Ve Esto es lo importante de esta crayola Ve Uh Es waterproof Uh No, te está llenando toda la boca Ve I'm so happy Uy Happy, happy birthday Buenos días Hey, hey Quiero darte la pijama Mira, enseñale la pijama Enséñame la pijama No, hombre, niña Niña No, no Decí Tía Chelo Mira Te decí Chepe Decí Chepe Chepe Uy Adiós Bye, bye Diga bye, bye Bye Besitos Tira un beso Eso Qué linda Bye, bye